¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? Me parece que es un buen gesto de habernos juntados a todos para que no usen tanto el Facebook y lo podamos decir cara a cara. Y ante todo, hablo desde Abra y hablo desde las asociaciones, estamos aquí porque nos sacamos los pies del plato. Y pensamos en ir dando la pelea que haya que dar para llevar el salón a los niveles de excelencia que consideramos que tiene que estar acá. Yo sé, voy a cometer un pequeño, aunque no tan pequeño, mangazo, voy a pedir a una compañera que me permita empezar mi exposición con una pregunta que ella formula permanentemente, y es qué quiere el gobierno nacional de los artistas visuales. Entonces, creo que verdaderamente este cambio que se produce en el salón nacional despierta cierto malestar, porque sin plantearse el tema de una obra social, de una jubilación, del fomento del mercado del arte para que podamos vivir de lo que hacemos, sin plantear una política de difusión del arte argentino en el mundo, sin nada de todo eso, se descuelga con una modificación en algo que todos consideramos que había que repensar y todo lo demás queda totalmente dejado de lado. Y estamos hoy acá contradiciéndonos que esto, que el otro, unos hablaron a unos, otros hablaron a unos, mientras que hay un fangote de cosas que nosotros necesitamos que se resuelvan y que todavía no están en la agenda. Yo particularmente no avalo el reglamento actual porque creo que las cosas valen por sí mismas como por el proceso que lleva a que esas cosas se generen. Eso obviamente, lamento, pero no lamento estoy orgulloso, al mismo tiempo, proviene de la condición de miembro de una facultad donde el diseño es importante y para el diseño es tan importante el objeto diseñado como el proceso que lleva a que las cosas se generan. Y realmente, la sensación, la sensación de muchos de los que estamos aquí es que fuimos totalmente inmunidos y que probablemente con otra metodología de trabajo hubiésemos llegado, hubiésemos llegado a acuerdos muchos que están incluidos en el actual reglamento, pero la forma hace que todo sea invadido. Como presidente de Ávila, le contesto un poco a Cristina, soy el cuarto presidente de Ávila en 15 años. Los otros tres presidentes fueron tres presidentas. Y el 3 de noviembre los invitamos a todos al festejo de nuestros 15 años en el conto. Nosotros tuvimos contacto con Panoso, obviamente, es lo que nos correspondía. Nosotros fuimos con un proyecto Panoso, que nos sacó, voy a hacer grosero, nos sacó cagando con un proyecto, que es la creación del Instituto Nacional de las Artes Visuales. Lugar gobernado por un presidente, que en general lo pone el gobierno, y con dos consejos. Uno, que representa a las provincias, otro que representa a todas las agrupaciones de artistas del país. Y sin lugar a dudas, eso hubiese sido un buen lugar para discutir este proyecto. O sea, yo de Panoso no tengo nada que decir, probablemente es un militante del gobierno de turno, del PRO, de Cambiemos, de yo qué sé, de la coalición cívica, de lo que Monclo sea, no me interesa. Y como militante político, le corresponde un lugar, porque habrá concedido votos, o regal aburado, chavo, es un puesto político. Ahora, yo tengo mis diferencias de la forma en que él nombra a quienes se ocupan de la modificación del reglamento. Porque creo que tendría que haber sido consensuada. Y probablemente hubiese caído en las mismas personas. Pero hubiese habido consenso, y no autoritarismo. O sea, yo lo que critico es el autoritarismo con que este reglamento se impone y lo invalida. Muchas de las cosas del reglamento, nosotros estamos totalmente de acuerdo. La presentación online es excelente, pero cuando el reglamento mismo dice que la primera evaluación es individual, se va al carajo esa presentación. Porque todos sabemos que cuando un jurado se reúne, hay códigos. Y no van los llamados por teléfono, no van los mails, no van las fotitos por mails. Es el jurado que se reúne para evaluar. Además, la presentación online permite una proyección de la obra en dimensiones más o menos similares o considerables de la obra. Y sepamos que si el visionamiento es individual, se puede hacer en una tablet, en un teléfono, donde en vez de mejorar la situación de visionamiento, se empeora. Y yo me pregunto, ¿quién va a hacer las actas de esa primera evaluación individual? Si cada uno lo puede hacer en su casa, duchándose o en una cosa de bañadera o demás. La verdad es que la presentación online se cae. Porque en realidad había que irse a sentarse en la mesa, por lo menos a ver las fotos. Ya olvidémonos de cuando aparecía la obra. Pero había que sentarse a ver las fotos y todo junto. Ahora no. Con lo cual, la presentación online, que hubiese sido una propuesta que nosotros apoyábamos, apoyábamos, y hubiésemos accedido en forma grata, se nos va a ganar. La federalización. Por supuesto que estamos de acuerdo con la federalización. Por supuesto que creemos que la presentación online favorece la federalización. Pero nadie habla de cómo se va a traer la obra. Y perdoname, Fernando. Hay una contradicción en lo que vos decís de federalización, cuando después las ocho obras quedan en el Museo Nacional de Villas Artes de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí volvemos a que lo que se dice en la generalización, cómo se instrumenta la paridad. Yo aplaudo que el reglamento incluya el tema de la paridad de género. Y coincido con las estadísticas que Cristina nos dio. Pero lamentablemente, hace pocas semanas, hemos sufrido uno de los actos más vergonzosos que hemos tenido que sufrir el último tiempo. Porque que el Senado de la Nación prefiera avalar la ilegalidad en vez de concederle a las mujeres sus derechos es una cosa esperable, porque es el Senado de la Nación y todos sabemos lo alejado que está el Senado de la Nación como órgano de gobierno de los gobernados. Pero que un miembro de este gobierno imujado lo festeje a mí me da calor frío. ¿Qué quieren que les diga? Entonces siento que hay también una contradicción entre el accionar de un miembro en amiempro ¿Se dice un amiempro? Miempro. De este gobierno, gobierno que después pone la cuestión de género en este arreglamento, que lo aplaudo este y que coincido con las apreciaciones y los datos que dio Cristina. El anonimato. Por supuesto, nosotros venimos peleando por el tema de quitar el anonimato. Las obras tienen autores y tienen que figurar los autores. La verdad que ahí no puedo quejar. El tema de la trayectoria. Lo dijo Flor y no lo voy a poder decir. En primera instancia, a mí me parece que la metodología propuesta es una forma de presentar el acerbo del Museo de Bellas Artes a costa del presupuesto del Salón Nacional. Por otra parte, bueno, como presidente de habla a mí me llegan mails, mails de colegas nuestros que están en condiciones de presentar su obra y acceder al premio a la pensión pidiendo ser presentados. Me parece que es poner a los artistas en una actitud totalmente deligrante porque antes presentaban su obra y había un jurado que decidía quién tenía el premio a la trayectoria. Obviamente que aplaudo la propuesta de este reglamento de que se le otorgue a artistas de mayores de 60 años. Porque todos sabemos las irregularidades que hubo. También sabemos las irregularidades que hubo con premios a la primera obra de un artista y última. Entonces me parece bien que esté el nombre, que esté la edad, que esté el CV. Pero no, no, de financiar el Salón Nacional o sea que se dé otro premio en la trayectoria para incrementar el acerbo de este museo y de todos los museos. El tema de la ausencia de vedores es tremendo. O sea que no haya vedores, que no haya quienes vean. De todas formas, analizar el reglamento de alguna forma, bueno, estamos acá ya todos en esto y vamos a ir adelante. Pero la verdad que se manejó todo con un nivel de opacidad que asusta. Nosotros hemos intentado hablar con Marcelo Panoso en reiteradas oportunidades. La primera vez nos atendió fue cuando le presentamos el proyecto del Instituto Nacional. Después uno nos dio más bola. Nosotros le íbamos insistiendo hasta que recibo, dame dos minutos más, hasta que recibo el tema ahí, acá lo teníamos Fernando o Silvio. Vamos a comunicar cuando tengamos todo a punto. De ser necesario corremos el salón al último tramo del año en lugar de septiembre. Sería trágicamente argentino tirar por la borda tanto trabajo duro en pos de la puda. Vuelvo a copiar a Fernando y a Gabriel. Fernando es nuestro compañero de mesa, Gabriel es Gabriel Balanzi. Quienes, como ya te expresara, son los coordinadores responsables del salón. Atentamente. Pónganse de acuerdo. O sea, yo no digo ni que vos tenés razón ni que Paloso tiene razón. Les pido que se pongan de acuerdo. Porque este mail acá lo tenés. Te traje una copia para vos. Pónganse de acuerdo. Por otro lado. El día 11 de mayo a las 15 horas Laura Fernando como presidenta del CAD y yo como presidente de ABRA nos reunimos con Fernando Farina en la confitería que está por debajo de Bellas Artes en frente de de Derecho. La pasamos muy bien con la fecha adoramos. Fue muy amable la reunión. Nos aseguró que siguen las las categorías que siguen la trayectoria todos los ocho todo parece que se queda igual. Pero claro el tema de los jurados desdibuja todo. O sea solamente la conformación de los dos jurados que no entiendo porque tienen que ser dos porque si es un salón es un jurado la conformación de esos jurados de ese jurado desdibuja absolutamente todo. O sea hay una quita de derechos de los artistas de nombrar a quienes son las personas idóneas para juzgarlos. ¿Para quién son las pensiones? Las pensiones son de la trayectoria de finanzas del Sáenz Nacional. ¿Cuánto pensiones son para acá? Por favor el día 4 de junio el día 4 de junio en el bar de la Facultad de Arquitectura me reuní con Gabriel Balance a las 16 horas donde lo que me dijo más sobre mi abuela a mí me invitaron a una reunión con Abel Otto somos amigos y Abel Otto le digo ¿Querés trabajar en el Salón Nacional? Muchachos no nos rompemos el culo laburando todos los días para que una propuesta de alguien que va a modificar un evento que es tan importante para nuestra vida cotidiana de laburo que le digan che ¿querés participar? Hay que elegirlo hay que consensuarlo ya lo mismo el método la metodología con que se llega a este reglamento hace que inevitablemente nosotros tengamos que no avalarlo por el nivel de opacidad del proceso con el cual el mismo se logró no sacamos los pies del plato yo mismo tengo que reconocer que me presenté al Salón Nacional a la hora que no es anónimo te agradezco que hayas aceptado como jurado o sea no tenemos que sacar los pies del plato pero que la verdad esto o sea este reglamento es para tirarlo es una vergüenza realmente nos ofende a todos aplausos 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 a la hora que te agradezco a la hora que te agradezco Gracias por ver el video.